Paso a esta boca es mía, ¿cómo estás Vic? Muy bien, ¿cómo te va? Lucía, buenas tardes para ti, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, nos vemos el lunes. Chau, chau. Chau, chau. Y buenas tardes para todos en casa, en este viernes, donde aparentemente zafamos del ciclón extradopilical que iba a rozarnos, por suerte, una buena. Y luego la noticia finalmente que nos tenía a todos, que sí, que no, que cuándo, que cómo va a ser, van a empezar la clase. Por etapas, ya está explicado, no quita que no haya generado algún debate colateral, lógicamente, y que además nos suponga a todos, a la comunidad educativa en general, docentes ni que hablar, directores, los chicos, los estudiantes y los padres, los que de alguna manera también estamos obligados a adaptarnos al protocolo que supone este reinicio de presencialidad. Es verdad, es verdad, dije reinicio de clases, no. Se ha insistido mucho que las clases nunca se detuvieron, porque si no, eso sería como ignorar el trabajo extraordinario que han hecho a pulmón los docentes y maestros de todo el país a través de las plataformas virtuales. Hablamos, sí, del reinicio de la presencialidad. Repasemos los últimos datos y la decisión del Ejecutivo. En esta nueva normalidad, decirles que en el mes de junio se va a retornar a la educación. En Uruguay los estudiantes a fin de junio van a estar cruzando sus clases de manera presencial. En tres etapas, el gobierno ha decidido habilitar el retorno a clases. Y en esta habilitación reside también lo voluntario. Es un retorno voluntario a clases, cuyo calendario tiene un componente sanitario, como decíamos, y también tiene un componente en las decisiones de las autoridades educativas basadas en la autonomía, que es fundamental su respeto por todos nosotros. Las combinaciones son de índole territorial, son de índole de la vulnerabilidad de los distintos alumnos y obviamente de la densidad poblacional. La primera fase de la vuelta a clases comenzará el primero de junio y se reabrirán escuelas que atienden a estudiantes de particular vulnerabilidad educativa y social en todo el país, excepto Montevideo y Canelones. En cuanto a secundaria, comenzarán los liceos rurales, sextos años de bachillerato diversificado y terceros de bachilleratos tecnológicos y profesionales, exceptuando los que funcionan en Montevideo, Canelones y área metropolitana. La segunda fase comenzará el 15 de junio, abarcará los centros de primera infancia y de educación inicial en todo el país, públicos y privados. Esto incluye los CAIF, los centros de educación inicial de ANEP y los centros privados de primera infancia. Asimismo, se habilitarán todas las escuelas primarias urbanas comunes, de práctica y de tiempo extendido, públicas y privadas, excepto las ubicadas en Montevideo, Canelones y el área metropolitana. Abren también los liceos públicos y privados, así como la formación técnica de nivel medio y terciario, pero con la excepción de Montevideo, Canelones y área metropolitana. La tercera fase será a partir del 29 de junio e incluye la reapertura en todo el país de todos los demás centros de educación primaria, secundaria y técnica, tanto pública y privada. Por tanto, comenzarán las escuelas públicas y privadas de Montevideo, Canelones y el área metropolitana. Además, volverá a clase la educación media, con el ciclo básico general y tecnológico, tanto en públicos como privados, en las mismas zonas geográficas mencionadas anteriormente. Bueno, muy bien, en breve nos vamos a estar comunicando con Robert Silva, presidente del Codicen. A mí me gustaría además no perder de vista y atar lo que fue la resolución del Ejecutivo y la conferencia de anoche, pero también la anterior, la conferencia que dieron los expertos, este grupo de expertos que suma más de 50 y pico de personas en distintas áreas, que de alguna manera son quienes van guiando desde lo sanitario y lo científico, las decisiones, es lo que está de fondo, de las decisiones o a quien consulta el Ejecutivo para tomar otras medidas y otro tipo de políticas. Y hubo un dato muy significativo que transmitió ese comité de expertos, que de alguna manera ponía en perspectiva lo que alguna vez se creyó, y era que la medida de haber detenido las clases tan prontamente era un poco la clave que explicaba el éxito de este, digamos, relativo control que tiene Uruguay por sobre la pandemia en comparación con otros países. No es que no haya sido una medida que de alguna manera sirvió, pero tal vez el confirmar que no había evidencia científica plena del poder de contagio de los chicos, bueno, hoy sea el empujón que le faltaba a la decisión del reinicio de la presencialidad, que por supuesto tendrá sus polémicas y sobre todo sus desafíos. Y esto es a pura cancha, ¿no?, a lo que vaya a ir ocurriendo. Vamos a tratar de evacuar dudas con el presidente del Codicien. Robert Silva, ¿cómo le va? ¿Está por allí? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo están? Ah, perdón, ¿qué pasa? ¿Lo agarramos? ¿En qué lo agarramos? No, me agarraron arreglando una cosa acá en la oficina, así que muy bien. Un gusto. Ahora me están explicando. El pabellón nacional estaba como que desalineado, ¿qué pasa? No, estaba puesto a la izquierda y no corresponde. Ah, bien. Porque me ubiqué en un lugar que quedó a la izquierda y por eso lo arreglé y lo piso. Igual, ni siquiera lo estamos viendo. Pero lo que importa es verlo a usted. ¿Cómo le va? Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Un gusto estar acá. Gracias por la oportunidad de informar y de comunicar en relación con estas circunstancias. Bien. Hemos estado hablando a lo largo de este tiempo, en más de una oportunidad, con usted. Desde lo que podían llegar a ser las primeras evaluaciones, los primeros impactos de la no presencialidad, del esfuerzo increíble de los docentes y maestros y de los padres, sobre todo cuando hablamos de niños y chicos, de las clases a través de las plataformas virtuales. Pero siempre en un plano de no sabemos cuándo va a cambiar el escenario, ¿no? Nunca con tiempos, y usted insistía además, en tener siempre que estar esperando decisiones del Ejecutivo para poder hablar de retornos o reinicios de presencialidad. Bueno, se están haciendo realidad. Ya había comenzado en el escenario rural y ahora ya se está extendiendo a todo lo demás. Una primera evaluación de su parte, Silva. Lo importante acá, yo lo decía ayer cuando lo hablaba y en el correr de estos días, cuando lo hemos venido conversando con las distintas autoridades de la educación, con los integrantes, esto es para entendernos, ¿no? La educación tiene una gobernanza compleja. Nosotros la semana pasada convocamos a todos los consejos de educación inicial, de la primaria, secundaria, UTU, de la formación de maestros, la formación docente, y estuvimos intercambiando opiniones. Y hubo una cuestión que fue unánime. Necesitamos volver a la presencialidad. Cuanto antes volvamos a la presencialidad, significará atender a personas que están en cuestiones de vulnerabilidad, viéndose afectadas por distintas circunstancias que muchos de ellos los relataron y que los habían trabajado. Nosotros les encomendamos a los consejos, junto con sus equipos técnicos, comenzar un proceso de diálogo interno y de trabajo coordinado para tratar de encontrar algunas cuestiones básicas y fundamentales para el reinicio de actividades. Sabiendo y teniendo presente que es fundamental tener el aval sanitario, científico, y la resolución del Poder Ejecutivo. Nosotros en esto acá, miren, y esto es claro porque hay muchos debates en la vuelta y ayer el propio presidente lo dijo explícitamente. Acá se respeta la autonomía de la administración de la educación. Pero nosotros, si hay en algo que estamos contentos por los equipos que tenemos, es en la profesionalidad de los equipos en materia educativa. Pero en materia sanitaria necesitamos que nos suban la llave para poder comenzar. Y fue lo que tuvimos ayer, y bueno, y ahora nosotros ustedes habrán visto que se habilitó el reinicio gradual, contextualizado de los cursos, con posibilidades de cada 15 días ir monitoreando, y nosotros ahora tendremos que comenzar el proceso de organización de esa vuelta a la presencialidad. Esa vuelta a la presencialidad, ¿tiene como palabras claves lo voluntario o, por el contrario, no sé, lo escalonado, lo gradual? ¿Cuál sería más clave como palabra en este contexto? Yo creo que son cuestiones similares pero distintas. Sí, claro. Lo gradual está dado en cuanto a que nosotros, miren, en el primero, o sea, falta una semana, comenzamos y terminamos la cuestión de la ruralidad. Porque nos habilitan a abrir las escuelas rurales que nos quedaban pendientes, que eran las de Canelones, y nos habilitan a trabajar en la educación media rural. En 24 liceos y centros educativos que tenemos de secundaria, nos habilitan también en las 50 escuelas que tienen séptimo, octavo y noveno, donde más de la mitad no está conectado y no ha habido muchas posibilidades de que ello suceda. Sin perjuicio de siempre reconocer el esfuerzo de los docentes que han buscado estrategias de diversa naturaleza. También nos habilitan a comenzar con las, de contexto, es decir, las escuelas Aprender, las escuelas de tiempo completo, que atienden al 40% de la población con mayor vulnerabilidad en Uruguay, salvo en Montevideo y en el área metropolitana, y también a atender otra vulnerabilidad, que es la académica. Nos habilitan a decir, bueno, señores, pueden comenzar con los sextos años de menos Montevideo y de la zona metropolitana. Y eso es una cosa importante. Hay un criterio establecido que nosotros lo compartimos porque además fue el criterio explicitado por diversos actores del sistema educativo cuando mantuvimos reuniones con varios de ellos. Y luego gradualmente vamos avanzando hasta llegar al 29 en eso de ir mirando permanentemente cuál es la realidad, qué nos dice la autoridad sanitaria, qué dicen los científicos, y dar como en la vida. Yo ya lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. Paso seguro. Cosa que si yo tengo que volver atrás, no voy a tener problemas porque estoy avanzando con responsabilidad y cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios. Bien. Ahora, justamente, por eso, porque yo le planteaba dos palabras, escalonado y voluntario, como claves en este reinicio, en este reintegro a la presencialidad. Porque de alguna manera, yo lo escucho, y por supuesto todo tiene una lógica muy evidente, nada para cuestionar desde esa perspectiva, pero desde el momento que está la palabra voluntario también, más allá de cuál puede ser o sea el criterio del por qué este escalonamiento, por qué determinados años primero, otros después, lo que está clarísimo que es por evitar las vulnerabilidades ya preexistentes, de gente que ha quedado desenganchada hasta de lo virtual, entonces hay que reforzar ciertas áreas. Pero desde el momento que es voluntario, ese tener que ensamblar lo que quedó rezagado con lo que no, lo que quedó más atrás con lo que no, ¿cuándo terminaría de aceitarse? Porque la brecha puede seguir continuando. No hay duda de lo que tú dices. Nosotros acá, la voluntariedad está establecida en el marco de la situación de pandemia que atraviesa el país y el mundo, obviamente, es una pandemia, en el marco de la situación de incertidumbre, riesgo mínimo, pero riesgo que existe, en donde hay que potenciar la voluntad de la familia. La familia es la que va a resolver si el niño o el estudiante vuelve a la presencialidad, en el marco de lo que se disponga a los días y los horarios que vayamos organizando. Nosotros tenemos un gran desafío. Parte de ese desafío es de nuestros equipos docentes, de nuestras comunidades educativas, las cuales nosotros queremos empoderar para dar respuesta y obtener resultado contextualizado. Entonces, aquí sí hay una situación. Miren, nosotros en el medio rural lo hemos observado. Nosotros estamos llegando al 50% en el mejor día de asistencia, 40 y pico por ciento, 48% en las escuelas rurales. Tendremos que seguir avanzando en ese sentido y obteniendo la confianza de las familias para que comiencen a que sus hijos concurran atendiendo esas situaciones de trabajo, de realidad propia de la zona del país de que se trate, del contexto en el que el centro educativo esté. Yo creo, y lo hablábamos ayer con los distintos integrantes del Consejo Directivo, del CODICEN, lo hablamos con el Ministro, con el Presidente. Aquí es muy importante que le demos, en el marco de orientaciones generales que acompañen a las comunidades educativas, que le demos potestades a esas comunidades de poder trabajar en función de su realidad. Y ello, sin duda, va a beneficiar porque, vamos a compartirlo, la solución a un problema que puede dar el liceo, la UTU, la escuela, con herramientas que obviamente la administración le dé, van a ser mucho mejor, mucho más sensatas y concretas que las que se pueden tomar a nivel central. Bien, sí, está clarísimo. Y ahí entonces eso me lleva a pensar una vez más en cuando se habla de que no sea un año perdido, o incluso lo que planteaba el Presidente ayer, de no bajar la exigencia, por el contrario, reforzarla partiendo de su criterio de que se ha bajado en los años anteriores. Bien, pero en este marco y este año, la palabra exigencia, ¿cómo se resignifica? Porque han sido tanto las dificultades que los objetivos académicos, supongo, no van a ser los mismos que se hubieran tenido otrora en un contexto sin pandemia. Claramente, lo comparto. A mí la palabra exigencia, yo la pongo como sinónimo de cumplimiento de algunos objetivos de aprendizaje que tenemos que tener, como cuando uno transcurre durante un año lectivo, cualquiera sea él. Nosotros aquí vamos a fijarnos, y lo hemos establecido en resoluciones que tenemos del CODICEN, en trabajos acordados con los consejos y con los equipos inspectivos, objetivos curriculares de aprendizaje en el marco de los planes y de los programas que tenemos diferentes. Ah, bien. Hablando puntualmente de los curriculares. Por eso le preguntaba si la palabra exigencia, a qué remite exactamente, ¿no? Porque en paralelo han habido aprendizajes inimaginables también. No académicos, pero que tienen que ver con inteligencia emocional, que tienen que ver con un montón de aspectos que, bueno, a los que nunca se atendió desde lo que era la educación formal, tal vez razonablemente, no lo sé. Pero que esto ha sido un aprendizaje para la vida desde muchos puntos, supongo que eso también se contempla o no. Por supuesto, por supuesto. Lo socioemocional ha estado presente y va a estar presente más que nunca. Va a ser uno de los ejes de trabajo de esta administración. Y esto nos da, nos genera la posibilidad de avanzar en ellos. Y creo que nosotros tenemos que desplegar un conjunto de herramientas, como vamos a tener que hacerlo ahora en esta vuelta a la presencialidad, para atender esos tópicos. Pero también lo tecnológico. Tanto para nosotros, los docentes, como para los estudiantes. Porque hemos descubierto muchísimo que existen un conjunto de herramientas a partir de las cuales ese proceso de enseñar y de aprender es posible. con plataformas, con sitios web que presentan información de diversa naturaleza, con instrumentos educativos y distintas herramientas que, cuando hicimos ahora un relevamiento de recursos a nivel de la ANEP para poner a disposición de nuestras comunidades, es impresionante lo que existe. Y también cuestiones que a veces no están en eso, pero que son la convivencia, el charlar con un par, con el otro, la socialización, el atender situaciones de vulneración de derechos, que tenemos mucho, y que el centro educativo y nuestros docentes y nuestras comunidades cumplen un rol protagónico. Todo esto habilita la presencialidad, la alimentación, el cuidado de la salud, todas estas cuestiones que son complementarias al hecho educativo, en el marco del quehacer de un centro, son las que también están, e incluso en el informe que accedimos de los científicos, del Comité Científico Honorario, lo pone en evidencia, que hay un conjunto de cuestiones que quedan por fuera cuando no hay presencialidad. Sí, en la relación costo-beneficio de lo que ha sido cortar la presencialidad en un momento, ¿no? Y hasta cuándo continuarla. Que la estamos padeciendo, la estamos padeciendo y la vivimos. Por eso, nosotros decíamos nuestro, nosotros, se lo digo francamente, se los digo, miren, para nosotros es un día de alegría. Fue ayer, es hoy, estamos contentos acá trabajando, sabiendo, miren, ¿alguien dice que esto va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Va a ser muy complicado. Vamos a tener muchísimas cuestiones que resolver entre distintos actores del sistema educativo, con un fuerte protagonismo y apoyo de las familias. pero estamos volviendo a la presencialidad y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. ¿Qué es lo que queremos transmitirle? Acá existen cuerpos profesionales de inspectores, de directores, de maestros, de profesores que en su enorme mayoría han dejado lo mejor y lo van a dejar. Necesitamos esa alianza estratégica con la familia para que podamos hacerlo de manera exitosa. La descentralización en la toma de decisiones atendiendo a las realidades de cada centro y ciudad, ubicación geográfica, eso que usted expresa que hacen hincapié, justamente porque no se puede pretender que una misma decisión tomada en un centro urbano pueda reproducirse equitativamente en otro centro rural y hay muchos otros elementos para estar midiendo que no se puede eso, que hay que permitir que cada dirección de cada centro pueda tomar sus propias decisiones porque además seguramente algún chico se contagie esto, o sea, entonces hay que ir tomando decisiones sobre el momento. Esa descentralización, esa facultad que se le brinda a la autonomía, está bien explicitada porque otra hora en alguna conversación con autoridades de otros gremios, bueno, querían tener esa certeza, ¿no? ¿Y dónde dice que podemos tomar esas decisiones independientemente del protocolo general? Miren, acá hay una cuestión que es curiosa, ¿no? Porque nosotros ayer en el marco de la realidad institucional y acordando con el SINAI, el Poder Ejecutivo, con todo lo que es... Nosotros nos reservamos la porción de autonomía y fuimos explícitos y lo dijo el Presidente de la República y vamos a tener que continuar el proceso que ya está iniciado de adopción de algunas medidas y muchas orientaciones para la vuelta en este marco. Si yo ayer hubiese anunciado todas las orientaciones prescriptivamente, taxativamente, se va a hacer A, B, C, D, F, hoy nos estarían criticando porque tomamos decisiones y consultas. Entonces, nosotros todo esto lo vamos a hacer. Obviamente, nosotros lo que necesitamos, miren, necesitábamos el visto bueno de quien tiene la autoridad para darnos el visto bueno, que es la autoridad sanitaria de la República, asesorado al gobierno por este Comité de Expertos. Ahora nos toca a nosotros, dentro de esos lineamientos generales, establecer el cómo lo vamos a hacer, esas orientaciones de que hablo y vamos a hablar con los inspectores, y vamos a hablar con los equipos directores, y vamos a hablar con los sindicatos en lo pertinente. No hay duda. Miren, nosotros también pedimos que nos habilitaran a abrir los centros para comenzar a convocar los estudiantes más allá de las actividades presenciales porque tenemos miles, más de 70.000 que no se han conectado. Entonces, necesitamos iniciar un proceso de acercamiento a ese estudiante para atraerlo, para recobrar la vinculación con él, y también para iniciar, ver hasta dónde hemos avanzado en sus aprendizajes, y estamos elaborando un protocolo de acción en ese sentido, con una evaluación, en fin, estamos avanzando. Todo en un marco de diálogo. Y creo que eso es muy importante tenerlo presente. Nosotros acá no queremos, porque para que esto tenga éxito, lo tenemos que hacer en ese marco de diálogo. Lo que sí, y lo hemos dicho, y eso claro, esto es una decisión del Gobierno Nacional y de la autoridad educativa. Una vez que la decisión se tome, la cual, reitero, es una cuestión formal, es una cuestión de competencias asignadas, vamos a dialogar con quienes tengamos que dialogar. Dialoguemos en el cómo, pero que se decidió que se hace, se decidió. Ese es el punto, ¿no? Claro, pero que se decidió que se hace, por quienes tienen competencia para hacerlo, y vamos a dialogar con todos los que tengamos que dialogar. Miren, este codicén y los consejos, tenemos una profunda vocación de diálogo, lo hemos demostrado desde siempre, y no nos vamos a salir de ese camino. Creo que lo hemos dicho siempre. Miren, de esta situación de emergencia que vivimos, ¿salimos juntos o no salimos? Muchas gracias, insisto, Robert Silva, por su tiempo, presidente del Codicén, y por todo el trabajo. Gracias a ustedes por la oportunidad de conversar con su audiencia, y sobre todo pedirle a la gente que tenga confianza. Nos comprometemos a que vamos a hacer las cosas de una manera profesional, responsable, en el marco del cuidado de la salud y con estrictas medidas sanitarias. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Buen fin de semana. Que tenga confianza. Bueno, lo analizamos a la vuelta de la primera pausa. ¿Te parece? Y además, por supuesto, con otras voces. Ya venimos.